Y seguimos para adelante, y es lo que dice así, un, dos Ven con el sillón y poncelo a la burrita, poncelo a la burrita, poncelo a la burrita Ven, coge el manchete, mételo en su bañita, mételo en su bañita, mételo en su bañita El que vaya o vaya, el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y una vez más, sigue, sigue, sigue El sabor, sabanero, sabanero Ven con el sillón y poncelo a la burrita, poncelo a la burrita, poncelo a la burrita Ven con el manchete y mételo en su bañita, mételo en su bañita, mételo en su bañita Me quedo yo bello, el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Como me voy, yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Ok, nada es falta Oye Lucho, innovando el paso Innovando el paso ¡Diseño! ¡Ahhh! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, pero que es solo suena! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Y seguimos para adelante Compleciendo peticiones